¿Qué es la obra de San Luis? También a nuevo, así que realmente contentos de haber finalizado la obra, también agradecidos, también en este caso a la empresa que pudimos anticipar la fecha de entrega de obra, así que realmente estamos contentos y la directora pudo empezar las clases sin obra en el centro educativo, así que realmente contentos y agradecidos al gobernador de siempre estar pensando en estas obras importantes para estos centros educativos importantes. Bueno, tengamos en cuenta que es un edificio también que ya tiene sus años y ha quedado totalmente actualizado, totalmente nuevo. Sí, se ha hecho una intervención a fondo, es una intervención que garantiza una vida útil realmente importante, lo que hace que justamente se viva de una forma tranquila, vamos a estar con la tranquilidad de que todo el sistema eléctrico está en perfectas condiciones, dándonos tranquilidad por los próximos 10 años, todo con iluminación LED, todo el sistema de cables y líneas totalmente nuevos, así que realmente eso es importante. Se ha hecho un trabajo profundo en todos los techos, así que con eso también garantizamos la vida útil de todo el edificio y un trabajo de submulaciones en la parte de baños y sanitarios importante, que hizo lo que es el monto, o sea, un total de 9 millones de pesos, ¿no? La verdad que estamos muy felices, muy contentos, porque ha quedado nuevo prácticamente. La parte más preocupante que teníamos en el núcleo central de la escuela eran los baños y han quedado totalmente nuevos, modernos, con unos espejos, tenemos unos mobiliarios muy lindos, como también hemos recibido mobiliarios y sillas para las docentes, así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, ahora el 5 de abril la escuela va a cumplir 28 años, yo soy de las que estamos de hace muchos años acá, una escuela que quiero mucho, y la verdad que ha quedado preciosa, el tema de los baños era preocupante, bueno, se ha solucionado, tenemos bastantes chicos, casi 800 alumnos, en los tres niveles, inicial, primario y secundario. Así que muchísimas gracias a toda la gente de gobierno por lograr esta belleza en la escuela. Tal cual, y está también en otro barrio emblemático de San Luis, así que también acompañando a la directora, a los chicos y al Ministerio de Obras Públicas, que es quien ha estado trabajando para que esto se pudiera abrir ahora en el inicio del ciclo. Bueno, una escuela que es un poquito más grande. Enorme, esta escuela aparte tiene, en todos los niveles, tiene 800 alumnos, así que la verdad que sí, es una, por eso decimos, una escuela muy grande, muy emblemática de San Luis. ¿Se frena acá o todavía se sigue trabajando con más escuelas? Se sigue trabajando con más escuelas, muchísimas más, la verdad que esto es diario, y bueno, infraestructura escolar que nos sigue en el ritmo, porque bueno, son edificios también, algunos muy viejos y que obviamente tienen su desgaste.